Paneles informativos y formación para los empleados son las últimas medidas que ha tomado el Gobierno de Aragón para promocionar su turismo a través de un convenio con las estaciones de servicio. De esta forma se compromete a invertir 150.000 euros para instalar los carteles que ofrecerán todo tipo de información turística. La idea es instalar paneles informativos con una doble información, por un lado un mapa de todo Aragón, un mapa de carreteras, un mapa con toda la información turística del conjunto de Aragón y en segundo lugar paneles adaptados a cada comarca, que aparezcan en estos carteles informativos los recursos turísticos, patrimoniales. Pese a que no llegarán a tiempo para el verano, está previsto que a final de año ya estén colocadas. En total se instalarán hasta 60 paneles en las 99 estaciones de la comunidad, aunque la idea sería poder llegar a todas ellas en los próximos años. El convenio es por tres años, pues la idea en principio van a ser 60, sobre todo en Teruel y luego las que tenemos en Huesca y alguna en Zaragoza, y entendemos que más adelante si el Gobierno puede hacer frente con ese coste, pues me imagino que conseguiremos que sean las 99. El Gobierno aragonés también conducirá la formación de los empleados con el objetivo de ofrecer la mejor información turística a todos los visitantes.